Presidente, primero quiero hacer un llamado de atención. A este Pleno de la Asamblea Nacional, según la seguridad de esta Asamblea, solamente está permitido entrar los asambleístas, el ciudadano John Binuesa ya no es asambleísta, y le hemos visto recorrer durante toda la mañana en este Pleno. Bien, entonces, señor Presidente, el pedido de este legislador, si existe preferencia para los exasambleístas, ¿por qué la preferencia solamente para él? Cuando la escolta legislativa, muchos de los funcionarios de esta Asamblea no pueden ingresar. Por lo tanto, señor Presidente, solicito que aquí todos los ciudadanos tienen que tener el mismo trato. Segunda cosa, señor Presidente, por supuesto que es mi provincia, y me siento muy orgulloso que Riobamba se merezca este cambio de nombre de la resolución, porque solamente es el cambio de nombre de la resolución. He leído detenidamente, por lo tanto, señor Presidente, creo que el pedido es netamente político-electoral, porque el señor para todos saben que denunció esta Asamblea para lanzarse de candidato a la Alcaldía por la ciudad de Riobamba. Cuando ya tenemos, por resolución de la Asamblea Nacional, obligación sesionar el 11 de septiembre de cada año, el pleno a la Asamblea Nacional, y así lo estamos haciendo. Por esa razón que en esta Asamblea, dos años hemos estado ya concurriendo, y últimamente con su presidencia estuvimos en la ciudad de Riobamba, cumpliendo las funciones que dice la resolución de la Asamblea anterior. Entonces, miren, estamos cumpliendo con las funciones. Hoy, si bien es cierto, es muy importante el tema del 11 de septiembre, pero no puede ser que se plantee un cambio en el orden del día, un cambio, perdón, al nombre de la resolución, casi con los mismos temas, que se sesione obligatoriamente en la ciudad de Riobamba, eso es un tema que ya está. Entonces, si pedimos el cambio del nombre de la resolución, señor presidente, yo solamente digo, no estoy de acuerdo que en esta plena de la Asamblea Nacional se pretenda venir a hacer proselitismo político a nombre de una ciudad y a nombre de decir que buscamos el patriotismo. Muchas gracias, señor presidente.